Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta, la emisión central de las noticias locales de 24 horas. Hace bastante calor en la ciudad capital, 22 grados centígrados, así que si usted se encuentra en exteriores y los está escuchando a través de www.teleamazonas.com, le recomendamos que por favor tome todas las precauciones del caso para evitar que la radiación solar le afecte. Estefi, ¿cómo estás? Así es, ¿qué tal André? Me gusta el evidente. Muy buenas tardes, que gusto acompañarlos en esta emisión de Mediodía del noticiero local de 24 horas. Recuerde, esta alerta emitida por el Inami está vigente hasta el próximo sábado, así que por favor, todos estos días vamos a tener un fuerte sol, especialmente los días de mayor radiación están previstos para hoy, mañana y pasado mañana. Hasta las 4 de la tarde, entonces. Así es, hasta las 4 de la tarde. Muy bien. Protector solar, recuerden una gorrita, ropa de manga larga, siempre es muy importante, esto les ayuda también. La hidratación también. De eso no se olvide, porque si se deshidrata, directo al hospital, así que mejor evitar esto. Iniciamos con las noticias. Y moradores del barrio 5 de Abril, ubicado en el sur de Quito, realizaron una marcha por la unidad y la paz. Los vecinos y miembros de la Policía Nacional se unieron para crear estrategias para enfrentar a la delincuencia que afecta al sector. ¡Abajo la delincuencia! Fue una marcha de antorchas por la paz y la seguridad. Moradores del barrio 5 de Abril, ubicado en el sector de la ferroviaria en el sur de Quito, y miembros de la Policía Nacional, caminaron por las calles del sector para decirle no más a la delincuencia. Sí se han suscitado asaltos a los vecinos. Nosotros estamos ahorita con alarmas, estamos ya en el proyecto de poner cámaras, y sobre todo fortalecidos en el trabajo con la policía y la comunidad. Los vecinos del lugar aseguran que regularmente son víctimas de los delincuentes, incluso los estudiantes de instituciones educativas cercanas a la zona. Es muy inseguro, hay bastantes personas que desde las 6 de la tarde ya suben, bajan en grupos. Es la inseguridad, son gentes de dudosa procedencia, es por eso que nos hemos organizado el barrio, para ver si es que conjuntamente con la policía se puede un poco frenar esto. Nosotros estamos pendientes de que una persona extraña o un vehículo extraño esté en nuestro sector, entonces inmediatamente estamos enviando los mensajes a la policía o entre los vecinos, en los chats internos que tenemos comunicándonos para estar en alerta. Son alrededor de 45 uniformados quienes prestan su servicio en este sector, en el que aseguran además se reforzaron los controles. Hemos estado implementando varios operativos en puntos estratégicos, con la finalidad de evitar hechos violentos en el lugar. Se han dado de manera inmediata soluciones, vehículos recuperados, motocicletas recuperadas, incautación de armas de fuego, de drogas, inclusive de armas blancas, inclusive hasta retiros de derivadores que se han dado de manera inmediata, ya sea en lugares clandestinos o bares o discotecas. Con esta marcha por la paz, los moradores del barrio 5 de Abril y las autoridades quieren incentivar la unión entre vecinos como una estrategia para combatir a las organizaciones delictivas que operan en Quito. 13 horas con 56 minutos les contamos que las Fuerzas Armadas ejecutan operaciones contra la minería ilegal en Carchi, donde estarían operando grupos armados irregulares. 15 bocaminas fueron destruidas en el Cantón Mira, en donde se encuentra Jairo Jacome, para contarnos todos los detalles. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. En octubre de 2016 se descubrieron las primeras vetas de oro durante la apertura de este camino para sacar los productos agrícolas de la zona. Con el uso de explosivos se destruyeron 15 accesos a una red subterránea que cuenta con cableado eléctrico, poleas y mangueras que proveen de oxígeno a una serie de túneles artesanales. Estamos hablando en profundidad, unos 10 metros para llegar a la superficie. Eso sí, no hay más para allá. Se trata de la comunidad del Cielito del Cantón Mira, donde se descubrió accidentalmente un yacimiento de oro hace casi ocho años, atrayendo desde entonces la fiebre del oro a la comunidad. Meten los explosivos y tapan, 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 rellena, para que la carga cómica se vaya para adentro del sonido, más no salga para afuera, entonces se escucha boom, bajito. Como eso es abierto, el sonido se excepciona. Se habla del segundo yacimiento de oro más grande de América Latina, cuya concesión se entregó desde el 2017 a la empresa australiana Solgol, que también maneja otros proyectos mineros en el país. Toda esta área tiene concesiones, entonces los mineros ilegales están interesados en llegar para obtener el oro. Aún se evidencian pequeños brotes de minería ilegal en el sector, en los que están involucrados colombianos, venezolanos, peruanos y hasta chilenos, con conocimiento de minería artesanal contaminando el medio ambiente. Ya no solamente llevan el material, ahora sacan el material y lo procesan aquí mismo, y ya lo llevan en barritas de oro. Entre el 2016 y 2017 llegaron a esta pequeña comunidad de entre 60 y 80 familias, hasta 1.500 foráneos atraídos por el oro, incluidos grupos armados ilegales. Grupos criminales que nosotros tenemos conocimiento, que una de las fuentes de financiamiento justamente es la minería ilegal. Antes de la concesión legal otorgada por el Estado para la exploración de 97 kilómetros cuadrados, se evidenció un boom de la minería ilegal a cargo de los mismos moradores del sector y mineros procedentes del interior del país. Se ha detectado que también están sacando lo que es el material aurífero por diferentes fincas de la zona. Varias herramientas son decomisadas para evitar la minería ilegal como fuente de financiamiento ilícita de los grupos terroristas. Los controles de la fuerza pública son permanentes para evitar que prolifere la minería ilegal en el sector. Continúan en Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información. Y ahora les contamos que Ecuador será el primer país de Latinoamérica en ser parte de la Plataforma Global para Acceso a Medicamentos contra el Cáncer Infantil. Representantes de la Organización Panamericana de la Salud suscribieron un acuerdo este lunes en el Palacio de Gobierno. Cinco hospitales del Ecuador que atienden a niños que padecen cáncer serán los primeros en ingresar a la Plataforma Global de la Organización Panamericana de la Salud para Acceder a Medicamentos contra el Cáncer Infantil de manera rápida y eficiente. Esto tras la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y dicha organización internacional. ¿Cuáles serán los beneficios? Acordémonos históricamente cómo ha sido, ha sido un peregrinar de nuestros niños para poder acceder a los medicamentos y muchas veces tenemos unos y otros no, pero esta vez vamos a tener acceso a todos los medicamentos, lo cual va a garantizar la supervivencia de nuestros niños hasta un 60% debido al fácil acceso a este tipo de medicinas. Es un beneficio increíble para la ciudadanía ecuatoriana que requiere de una atención pública a nivel de hospitales. Y es que hasta ahora el acceso a medicamentos de este tipo ha sido complejo, según lo cuentan los propios padres de familia. Existía un retraso en la adquisición de medicamentos en los cuales muchas veces nuestros niños tenían que esperar a que lleguen, entonces es por ello que existen las recaídas o muchos niños no podían adquirir ese medicamento. El anuncio de esta cooperación internacional se dio la mañana de este lunes en el Palacio de Carondelet, donde la primera dama, Lavinia Balbonesia, afirmó que esperan beneficiar a los más de 3.000 niños que hoy por hoy padecen esta enfermedad en el país. La realidad que vivimos respecto a esta enfermedad es sumamente desalentadora. La inequidad en el acceso a las medicinas limita la capacidad de acción de millones de familias. Lo que vivimos hoy es una gran noticia para nuestro nuevo Ecuador. Hemos sido seleccionados como el primer país de América para participar en la fase piloto. De esta iniciativa que traerá consigo grandes cambios para nuestros niños y niñas. Mientras tanto, autoridades esperan que en los próximos tres meses la plataforma entre en funcionamiento y con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud y St. Jude Global lleguen medicamentos gratuitos y de calidad para estos pequeños. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. Los moradores de Conocoto denuncian que llevan varios días sin suministro de agua. Aseguran que han tenido que llenar baldes para poder enfrentar este problema. Don José desde muy temprano utilizó baldes para recoger el chorrito de agua que por fin le llegó a su casa. Asegura que ya llevaba cuatro días sin suministro de agua. Es constante el corte de agua y cuando nos envían el agua también no existe la suficiente cantidad. Yo necesito unos cuatro o cinco tanquecitos de agua al día. En sus más de 30 años viviendo en Conocoto, la escasez de agua es constante. Ha tenido que reducir sus minutos de baño, adelantar la hora de preparar sus alimentos y el lavado de su ropa estén veremos. Son unos tres días a la semana que nos cortan y nos restauran uno o dos días y con bajo caudal de agua. Eso no quiere decir que se ha dormido en los laureles. José se ha ingeniado construyendo un canal para recoger el agua de lluvia y tener agüita para el día. En la piedra de la bar he tenido que tender tubos para aprovechar las aguas lluvias y podernos abastecer. Pero este no es un caso aislado. Andrea, quien tiene una veterinaria, nos cuenta que los cortes de agua en Conocoto afectan su negocio. Hemos tenido que rechazar muchos clientes porque obviamente no sabemos o es muy incierto si ya llega el agua o si ya llega la luz y nosotros dejamos de recibir pacientes. Los vecinos señalan que al barrio llegan tanqueros para abastecerlos del líquido vital, pero eso no es suficiente. Ninguno de los moradores sabemos que están los tanqueros por aquí y peor, no tenemos los tachos o tanques suficientes como para recoger el agua. E incluso han pagado con su dinero para abastecerse. Nos toca asumir un valor de 80 dólares por tanquero y a veces este líquido no supera las dos horas de consumo. El dirigente del barrio ha intentado comunicarse con las autoridades, sin embargo la respuesta es esta. Toca irnos a la Mariana de Jesús porque aquí en la administración sonar solamente tenemos una ventanilla de recaudación. Intentamos comunicarnos con las autoridades de la empresa pública metropolitana de agua potable y respondieron a través de este comunicado. Nuestro personal operativo continúa trabajando en la recuperación del nivel de los tanques San Juan Alto, Medio, Bajo, que debido a un daño en la válvula de altitud del tanque Santa Mónica se vieron afectados. El servicio se restituirá paulatinamente hasta la madrugada del miércoles 10 de abril de 2024. Los vecinos aseguran que es la misma respuesta que han tenido durante muchos meses. Siempre viven poniendo los pretextos de que el nivel de los pozos no son los correctos o el daño constante de las válvulas. En un momento de incertidumbre y angustia, la comunidad de Conocoto espera una respuesta rápida por parte de las autoridades para poder acceder al líquido vital. Y los afectados por el aluvión en la comuna y la gasca del 2022 aseguran que el ofrecimiento del municipio de Quito de entregar 18 kioscos aún no se cumple. La actual administración municipal dice que hubo irregularidades en el proceso de adquisición. A raíz del aluvión de la gasca y comuna de enero de 2022, la anterior administración del municipio de Quito ofreció la entrega de 18 kioscos a las familias afectadas. Promesa que no se cumple. Iban a dar unos kioscos de trabajo dentro de la universidad central. Todo eso es una mentira. Dos años, dos meses nos llevaran a hacer cursos de capacitaciones, nos llevaran a hacer cursos para sacar las pucas, nos llevaran a hacer infinidad de cosas. Y hasta la fecha no se ve cumplimiento, señor. A decir del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, hay un retraso porque se detectó irregularidades en el proceso de adquisición de la administración anterior. Quien gana la construcción de kioscos es una fundación. Fundación algo tiene como nombre. Pero a mí no se me hace muy regular que hagan las fundaciones construcción de kioscos. Si determinamos dos mil dólares el metro cuadrado que se iba a pagar por la generación de un kiosco, evidentemente lo paramos. Sin embargo, el secretario de inclusión de ese entonces desmiente la afirmación del actual burgo maestre. Señala que la inversión por kiosco estaba valorada en cerca de tres mil quinientos dólares los cuatro metros cuadrados que comprendía cada kiosco. Es decir, ochocientos setenta y cinco dólares por metro cuadrado. El alcalde dice que ha parado el contrato. Mentira. Es la adenda firmada el 30 de julio del 2023 por la secretaria actual de inclusión social María Belén Proaño. Extiende el contrato hasta el 30 de abril de este año. Es decir, está vigente. Segundo dato, sobreprecio. Falso. El sobreprecio es con adquisiciones ya hechas y esto está todavía en proyecto. ¿Por qué? Porque ellos han demorado y por eso reclaman justamente la señora Karina Vela. No obstante, el compromiso del Cabildo ahora es entregar estas construcciones. Por ello, María Belén Proaño, actual secretaria de inclusión, señala que lo harán entre este y el próximo mes. El único ofrecimiento que estaría pendiente para los de hace dos años que está en las manos de la Secretaría de Inclusión Social son la entrega de estos kioscos que por temas que el alcalde ya les ha comentado que estaban relacionados más con el tema del precio, de la infraestructura de los kioscos no se ha podido gestionar pero tenemos el compromiso de hacerlo en este mes una parte y hasta el próximo mes completar todos los 18 kioscos que están pendientes de entrega. Los beneficiarios de estos espacios esperan que se cumpla con el ofrecimiento pues lo único que quieren es tener un sustento para vivir. Y la Alcaldía de Quito solicitó una auditoría a las obras de infraestructura y mantenimiento que se realizaron en Quebradas. Esto tras el aluvión del 2 de abril. Por ahora, 15 familias que resultaron las más afectadas recibirán bonos por parte del municipio. Con el paso de los días, el municipio de Quito ha podido cuantificar y dimensionar el verdadero impacto que generó el aluvión en el sector de Lagas que la comuna. Hemos hecho la evaluación socioeconómica para ver si estas 17 familias califican nuestros bonos. Hay prácticamente dos bonos. Yo no puedo adelantar en este momento cuál va a ser calificada para qué bono pero hay un bono donde hay, digamos, una suerte como de colapso estructural si cabe la pena llamarlo así, donde se puede colaborar con materiales de construcción hasta un monto. Ese monto llega aproximadamente a 9 mil dólares. También se informó que el municipio activó los fondos económicos para enfrentar las consecuencias del aluvión. Se tiene previsto este jueves entregar ayuda económica a los afectados. Finalmente se han identificado, sobre todo por la condición de vulnerabilidad, un grupo de 15 núcleos familiares que van a recibir el bono de ayuda humanitaria que se accede por parte del municipio. Este bono es la mitad de un salario básico, es decir, 230 dólares que se recibirán durante tres meses. En total el aluvión dejó 116 personas afectadas, 37 personas damnificadas y por ahora se entregan kit de alimentos. Se están haciendo una nueva valoración para determinar aquellos enseres o cuáles son estos enseres, sobre todo, que se han perdido y que pueden ser también canalizados a través de otras ayudas económicas que se dispone por la normativa que es más relacionada a la gestión de riesgos del municipio. El Cabildo también informó que se inició una auditoría técnica a los trabajos que se realizaron en la quebra del tejado para determinar acciones posteriores. Y voy a tener una reunión específica para ver en qué medida cabe hacer más obra de contención, particularmente en el tejado. Yo estoy convocando a los expertos, particularmente de agua potable y de MOB, para que analicemos el tema. Creo que deberíamos crecer un poquito en la capacidad de captación hacia arriba, es decir, cerca del teleférico. Una auditoría, el sistema de alerta temprana y la compra de bombas para succionar el agua si se vuelve a llenar la quebrada son parte de las acciones posteriores que, aseguro el alcalde, se realizarán. Y recorrer las calles del Centro Histórico de Quito entre el constante paso de peatones y el bullicio del tráfico de la zona hace que la ciudadanía se pregunte, bueno, ¿qué sucedería si todo el centro histórico de la capital fuera exclusivamente peatonal? A continuación, una mirada al respecto. Estas son las zonas exclusivas para peatones, según la Secretaría de Movilidad. Las calles García Moreno y Venezuela, desde la Mejía hasta la Bolívar. La calle Chile, desde la Cuenca hasta la Montúfar. La calle Espejo, desde la Benalcázar hasta la Montúfar. Y la calle Sucre, desde la Benalcázar hasta la Guayaquil. ¿Qué piensa la gente de peatonalizar todo el centro histórico? Todo no creo, porque sería el tráfico más difícil. Ciertas partes están bien, como para que el turismo se maneje de una mejor manera. No. ¿No? No. ¿Por qué? No me gusta, hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico. Mire cómo está. Nosotros también tenemos derecho a circular. Y como se puede ver en la señalización, este es el límite. Desde acá, la García Moreno se convierte en peatonal. Y como ustedes pueden ver, los automóviles que transitan por acá deben desviarse por la Mejía. Nosotros vamos a entrar a la zona peatonal para preguntar a comerciantes y proveedores de servicios turísticos cuál ha sido el efecto en sus negocios desde que esta calle es peatonal. Sabes que nos ha ayudado muchísimo porque poner aquí la terraza turística, pues eso les atrae mucho a los turistas extranjeros y también los nacionales. Ya no es como antes, cuando había carros, hasta los carros se iban dando cuenta de lo que uno hacía y venían ya a pie y había más comercio que ahorita ya no es lo mismo. El vehículo siempre es mucho mejor porque la gente puede ver las cosas. ¿Sento? El académico Fernando Carrión expone uno de los problemas que han surgido a raíz de la peatonalización de estas calles. Ha habido más bien un incremento del comercio callejero y poco del comercio formal, del comercio ya establecido. Adicionalmente, el experto urbanista señala que la medida no es beneficiosa en términos de articulación de la ciudad y del tráfico. Hay que entender que el caso del centro histórico de Quito es un centro geográfico en una ciudad que tiene un carácter longitudinal norte-sur. Si se peatonaliza eso, lo que ocurre es que se rompe la relación entre el norte y el sur, y el sur y el norte. Y eso me parece que es una cosa muy complicada. Buscamos al secretario de movilidad para conocer su visión como experto en la materia. Sabemos que el centro histórico es una parte principal de la comunicación del norte al sur y sur al norte del distrito metropolitano de Quito. Y claro, aunque a pesar de que tenemos alternativas, otras vías que nos podrían descongestionar, como la marisca al sur, que es un bolívar, 10 de agosto, sabemos que el centro histórico tiene su complejidad natural. Y lo que se debería ver es analizar en casos de una paternización, cómo y hasta dónde se podría paternizar de tal forma que tampoco compliquemos o castiguemos a aquel ciudadano que se está moviendo tranquilamente dentro del distrito. Pérez considera que debería realizarse un análisis interinstitucional al respecto, ya que involucra a varios sectores. No hay una línea trazada, pero lo que sí menciona es que en el Plan Maestro de Movilidad Sostenible 2023-2042, se prioriza un centro histórico cero emisiones. Aunque no hay un proyecto sobre la mesa, según expertos y autoridades, estas serían algunas de las consecuencias de convertir a todo el centro histórico en peatonal. Mientras tanto, los peatones y los conductores que transitan por esta zona piden que se mejore la movilidad por este sector. Ya estamos de regreso con más información para ustedes y les contamos que en la parroquia de San Antonio de Pichincha hay canteras de las que se extrae material petro. Pero, ¿cómo es vivir cerca de una de estas canteras? Bueno, yo creo que bastante complicado, André, pero nuestra compañera Berni Calleja se encuentra ya allí para contarnos todos los detalles. ¿Qué tal, Berni? ¿Qué tal, André, Steffi y amigos televidentes? Efectivamente, nos encontramos en Tanglagua. Esto es en pleno San Antonio de Pichincha. Y sí, vamos a averiguar cómo es vivir aquí o pasar acá. Por el momento, lo que les quiero mostrar es una serie de locales que todos tienen las puertas cerradas. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a preguntar al dueño justamente de esta farmacia que nos comentaba usted hace un momento, ¿no? Don Freddy, el polvo, es por el polvo. Sí, es por el polvo, es constantemente el polvo aquí en el sector, ya que, como usted ve, pasan ya las bolquetas llenas de material. Eso cargan desde las canteras y aquí es un sector donde no hay mucha lluvia, por ende hay mucho viento y pasan constantemente tirando polvo y enfermando a las personas. Usted justo es dueño de una farmacia. ¿Qué tipo de molestas tienen las personas acá? Acá tienen problemas respiratorios y problemas de la garganta. Se enferman mucho constantemente de esos dos síntomas. Muchas gracias, Don Freddy. Es que como ustedes pueden ver, acá está una de las canteras de las que se proveen de material petrio, las bolquetas que pasan por acá hacia Rumicucho, otro sector más céntrico de San Antonio de Pichincha. Sí, pero bueno, vamos a recorrer un poquito más porque Don Freddy nos comentaba que él pasa acá de 9 a 6 de la tarde, que él no está todo el día, que de todas maneras él siente la molestia al estar acá en su negocio y que ve, no es cierto, lo que nos comentaba, que los vecinos también la sienten. Pero miren, solamente les quiero mostrar en la vegetación, en la vegetación la cantidad de polvo que retienen. Y algo que me llamó la atención es que incluso aquí hay, por ejemplo, como ustedes pueden ver, siembra de maíz. Están expuestas a este polvo, al polvo de las bolquetas que pasan por acá, de también el viento cuando arrastra en sí todo el material que sale de estas canteras. Pero bueno, algo con quien queríamos conversar también es con Doña Luzmila. Ella vive acá, además de que tiene su tienda. Y me llamó muchísimo la atención que cuando, bueno, ahorita va a pasar una volqueta en este momento para que ustedes puedan también apreciar el nivel de polvo que levanta, ¿no? Este es el nivel de polvo que levanta. Les comentaba, disculpen un ratito, sí, les comentaba, es que Doña Luzmila me comentaba que cuando yo vine a verla, ella estaba barriendo. Acá está precisamente la escoba de Doña Luzmila. Ella estaba barriendo, también trapea adentro, limpia, todo el tiempo, todo el tiempo limpia. Y dice que nunca deja de estar la presencia de polvo aquí en su negocio. Vamos a conversar un ratito con ella. Buenas tardes, Doña Luzmila. ¿Cómo está? Ahora sí le molesto. Justamente la cantidad de polvo que se puede ver acá en su local, en la entrada de su local. Impresionante, ¿no? En las ventanas, en la entrada, en las paredes incluso. Pero miren, esta es la cantidad de polvo que se ve en la entrada de su local. Y vamos a preguntarle, ella, ¿hace cuánto barrió? ¿Hace cuánto limpió? Sí, recién acabo de limpiar, pero como usted ve, las bolquetas que pasan, es tremendo el polvo, es insoportable el polvo. Tenemos que estar a cada rato limpiando, barriendo, pero ni así, o sea, es tremendo el polvo. ¿Usted pasa con mascarilla? Sí, por el polvo que nos afecta la garganta, pues, o sea, la mayoría se pasa enfermo porque es por el polvo que nos da gripe a cada momento y todo eso. Usted, además de tener su negocio, yo les comentaba hace un momento, también vive acá, ¿no es cierto? Los vecinos, ¿qué dicen? En un resumen, ¿cómo es vivir acá? Es insoportable vivir acá, o sea, porque es el polvo tremendo que hace, o sea, buena ahorita de las bolquetas que pasan, pero de ahí en el verano, usted quisiera que vengan ahí, en el verano viene el polvo y acá parece neblina. Es tremendo, o sea, el polvo que hace aquí, o sea, se pasa todo solo enfermo, los niños se enferman, los adultos mayores también. Muchas gracias. Doña Luzmina, le agradezco muchísimo por su testimonio, pero sí, justamente lo que nos decía, en verano esto es peor, se incrementa la calidad del aire, empeora también, así que nada más comentarles, eso es lo que viven las personas de aquí, de Tanlago, en San Antonio de Pichincha, y esto se repite en otros sectores también de esta parroquia. Con esto, regreso a estudios, mi querida Andrés, Tefi, amigos televidentes, una buena tarde. Muchas gracias, Verdi, por ese reporte, por recoger también las versiones o la realidad de nuestros vecinos del norte de la capital, de esta parroquia de San Antonio de Pichincha, que tienen que vivir a diario con esto, qué terrible que uno tenga que limpiar a cada ratito o que tenga afecciones respiratorias por el polvo, ¿no? Así es, sin duda una situación bastante difícil, problemas en los ojos, en las vías respiratorias, problemas de salud en general, imagínense lo que es desayunar, almorzar y cenar con el polvo por todo lado durante todo el día, realmente tremenda la situación que viven nuestros vecinos del sector de San Antonio de Pichincha. Ahora cambiamos de información y les contamos que se ha generado incertidumbre entre la población ecuatoriana que reside en México tras la tensión diplomática que inició el pasado viernes. Y es que estudiantes ecuatorianos aseguran que su mayor preocupación se centra en los permisos de residencia temporal. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador generó preocupación entre la población estudiantil ecuatoriana que recibe en dicho país. Felipe Castillo, estudiante de ingeniería, asegura que la incertidumbre se centra en los permisos estudiantiles que deben renovar cada año. Estaban muy preocupados, digamos, que desconocemos cuáles van a ser los efectos que podamos tener, digamos, para la renovación de la residencia temporal, en el caso, digamos, de salir del país y querer volver a entrar. El fin de semana circularon noticias falsas como cancelación de vuelos y restricción de ingresos. Así lo cuenta David. Algunos de los papás mencionó de que por ahí leyeron de que nos podrían regresar a Ecuador porque iban a hacer una cancelación total y, pues, de que no íbamos a poder continuar acá nuestros estudios, ¿no? Posteriormente, su universidad desmintió esta información y les aseguraron que los estudiantes mantienen su estatus migratorio. Estemos tranquilos de que ellos siempre van a estar, pues, al tanto. Él se encontraba fuera del territorio mexicano el fin de semana y no tuvo ningún problema para ingresar nuevamente. Con lo que acaba de suceder, puede sentir un temor así al viajar a México. Dije, no, quizás dime, pero no tengo algo, algo. Pero no, pues, básicamente, como tengo yo mis documentos, pues, de mi regla, no me pasó nada. Por su parte, Esteban ya concluyó sus estudios y planeaba tramitar una residencia temporal de trabajo. Yo entraría en un estatus migratorio en el limbo y tendría que ver cuál sería el siguiente paso, si es que puedo permanecer aquí. Y mi familia está un poco intranquila. No saben cuál será mi estatus en seis meses. Por ello, solicitan a las autoridades que brinden información específica. Información que a nosotros nos pueda dar tranquilidad para decidir también proyectos de futuro. Algunas universidades también solicitaron a los estudiantes que informen sobre cualquier tipo de discriminación que se genere por el conflicto diplomático. Y vamos a conocer a un personaje que mantiene vivo un oficio tradicional, aún que es muy importante para muchos. ¿De quién se trata? Sin duda, mi querida Andrés, se trata de Don Bolívar León, uno de los pocos relojeros que tiene hoy el Centro Histórico de Quito. Veamos. Es el sonido nostálgico de un reloj antiguo que llena el pequeño taller en el que Bolívar León arregla relojes desde hace cinco décadas. Soy de los antiguos, el relojero prácticamente para mí ha sido mi vida. Cada tic-tac cuenta una historia. Adentrarse en este santuario del tiempo es realizar un viaje al pasado, cuando los relojes eran obras de ingeniería mecánica que requerían destreza y paciencia para su reparación. Un enorme gusto de seguir reparando los antiguos. Muchos recuerdos me traen, porque en esos prácticamente aprendí la rojería, los relojes mecánicos, de cuerda y automáticos. Por las hábiles manos de León han pasado incontables relojes, desde los clásicos de bolsillo, relojes de pie, de pared, hasta electrónicos. Un legado que, según confiesa, es aún más gratificante al haber transmitido este oficio a uno de sus hijos. Desde pequeño veníamos acá a acompañar, obviamente, a ayudarle con mi hermano. Y claro, poco a poco yo también ya me fui adentrando en el tema, aprendiendo, fui dañando al inicio unos relojes. Sentado ante su banco de trabajo, Marco León, rememora una infancia marcada por el sonido constante de los relojes. Para él, continuar con la tradición familiar es un honor y un compromiso que lleva con mucho orgullo. Yo le veo a mi papá todo el amor y el cariño que le tiene a esta profesión y es algo que me llamó la atención. Justamente hace un momento los clientes nos hacen mención de que vienen y dónde está el señor León, ahora está usted. Y qué bueno que haya otra persona que esté siguiendo el ejemplo, el legado. Y de eso se trata, de mantener viva esta profesión que es... A mí me encanta, me apasiona el tema de devolverles a los relojes a su vida útil. Según cuenta León, esta es ya una de las pocas relojerías que quedan en el centro histórico de Quito. Aquí están marcadas no sólo las horas, sino también los recuerdos y las historias que acompañarán a cada reloj reparado en su viaje a través del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!